Señoras y señores, está Neyem Barrera. Neyem Barrera para pegarle. Preparado Neyem Barrera. Listo para pegarle. Neyem Barrera se para frente a la pelota. Se abre. Es derecho. ¿De qué cuadro? El más grande. ¿El más grande? De boca. Ah, de boca. Ahora dice que sí, mi Gleore. Hay veces que le dicen el más grande y dice que no. Depende de lo que le vayan diciendo. ¿Cuándo asiente o el más grande boca? ¿Por qué es el más grande? Para mí porque nunca descendió. ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Listo? Neyem Barrera. Cuando quieras. ¡Se le pone, señores! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol azul! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Mira ese gol! ¡Vamos todavía! ¡Mira ese gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mirá, mirá! ¡Gol azul! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Mirá qué bien! ¡Mirá qué bien! ¡Gol, gol, mira! ¡Oh! ¡Excelente! Le pica complicado Le pica complicado Al arquero Pablo Migliore Y lo deja ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará Neyén Barrera? Seguirá Neyén Barrera Señoras, señores En el arco De Migliore Hay un gol Y tiene una firma, tiene un autor Neyén Barrera ¡Excelente! ¡El aplauso! ¡Neyén Barrera! ¡Neyén Barrera! ¡Excelente, Neyén! Neyén Vos tenés una posibilidad En las manos Con la pelota Le pegaste con un fierro Le pegaste excelente Está en la mitad Fijate, adelante Está Pablo Migliore Porque claro Lo ves ahí en los monitores Lo que pasa Vos tenés Tildado El penal de los 10.000 Vos tenés la posibilidad De meterle otro Otro Porque podés pasar Porque lo metiste E ir por 50.000 Y así Seguir hasta los 200.000 Si te vas Te llevas los 10.000 Pero si no te vas Y probás Te llevas 5.000 Te llevas la mitad Del premio anterior A medida que subís La escalera ¿Qué vas a hacer Neyén? Por favor Te lo pido No, me retiro campeón invicto ¿Cómo? Me retiro campeón invicto Pero y los 50.000 No No camino a los 200.000 ¿Alguien lo tiene? No Y no No me la voy a jugar Por la duda Por la duda Señoras, señores El aplauso Grande De 100 Felicitaciones Bravísimo Mirá lo que es Ese golazo Tremendo El gol entró Y se quiso ir así No quiso patear otro Qué maravilla Ese gol Locutor Pero cómo entró A un palazo Un palazo Tremendo A un palazo